¡Suscríbete al canal! Ah, no me acuerdo, seguí a otra parte, ya vamos a la parte número 3 Aquí está, mis chavos, porque ahora sí lo quiero terminar, ¿verdad? Que si lo queremos terminar, así es, así es, chicarquitas, siéntate en tu silla, por favor Ok, ya llegó la chicarquitas 36 y la estamos cuidando y ahorita ya venimos de trabajar, ¿verdad? Bueno, como les decía, yo ahora sí quiero terminar este pinches juegos Voy a seguir la de Syndicate, vamos a ver si puedo organizarme un poco más Y tratar de organizar los gameplays y todo eso, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos acomodar los días, por decir un lunes, Assassin's Creed, martes y así En lo que terminamos las sextas series y miércoles, no sé, miércoles de retro gaming Viernes de videoblogs y así, cosillas así, vamos a ver Más solamente que esperar unas cosillas más Y vamos a seguir con las cosas nuevas Vamos a grabar Mario Super Mario Bros. 2, ¿verdad? Tú y yo juntos, ¿verdad? En el Wii, así es, vamos a grabar en el Wii, chicarquitas y yo enseguida Cuando se acabe, vamos a salvar la visita Va a ser un giant, sí, muy gigante Perfecto, mija, tú sí sabes Ok, bueno, vamos a seguir con esta parte número 3 De retro gaming Retro gaming, hoy no más De Assassin's Creed Revelation Y después les voy a traer unos gameplays de multiplayer A ver qué onda A ver cómo está ya terminando esta serie Vamos a traer unos de multiplayer Para ver cómo están en multiplayer Nunca lo he jugado So, vamos a ver qué Ok Oh Oh, 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 oh Vamos a ver Mira, a gusto de ver los sellos Sí Por el acento para ese italiano Y de retro gaming vamos a traer Yo pienso que Pac-Man O contra Super contra Vamos a ver qué Vamos a ver qué Vamos a seguir trayendo también los gameplays del Wii Vamos a jugarlos Familiar Sí Ok, pues ya Blah, blah, blah Blah, 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 blah Blah, 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 blah Ok, gracias, gracias Se les agradece Ok, gracias, gracias Y continuamos A ver qué show, qué show 3 con 2 A ver Lo que más me interesaba era Hola, 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 hola Hola, bebé ¿Qué es su vieja? O es vieja de aquel buey Vamos a ver Es lo que vamos a ver Gracia Hoy pensé que se iba a agachar Le voy a ponerse como escalón La espalda Una caballero Igualmente, compa Va a ser por la sombra ¿Quién es ese güey? Encio No es Encio La Firense Vamos a decir italiano el güey Italiano Italiano Mexicano Colombiano Portugués Buongiorno Está muy Cuchillillos Parece serpiente Ándale pues Ándale pues Chico Ok, vamos a ver Perfectamente Está grabando Super perfectamente Lo que me gusta Motherfuckers Ok Pulso B para hablar Ya no quiero hablar Ya no queremos hablar Caminar y hablar Ahí está Solo Mira Solo Están los sesos Yusaf Tassim Tiene sangre también El güey Pinches Mantén nada para caminar Más rápido En español En español Debe déjame escuchar ¿Verdad que sí? Hasta para acá chiquita 536 Para que puedas Comentar conmigo El gameplay de aquí Aquí tú puedes hablar Y te puedes escuchar ¿Ok? Ok Ok Mientras me debo Caminar para pelar Un momento La multitud Ok Ahí Puedo apretar A y B A y B Juntos Para apretar B para Para apretar a la gente Y A para caminar Más rápido Vamos a ver ¿Y dónde se supone Que tengo que ir Con él? Con él Vale pues Está bien Sí Habla Ahí te escuchas Ahí No ocupas Mi mami Se llama Chicacotas Se llama Chicacotas Chicacotas ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver ¿Qué? Chicacotas ¿Qué? ¿Ya? Tenemos que hacer algo Aquí Pienso que ya Es todo Las secuencias Las secuencias Estaba pensando Bueno Este Yo no sé Fuf Ah perro Fight 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 Puto 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 Ay Lo atravesé Más Más Fight 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 Andrea Fight 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 Lo va a dejar Guacha El solo Ay perro Observa Otra Oh Verga Tiene guardaespaldas Ok Sigue caminando Junto A y B A y B Igual A y B A y B Si A y B Vamos a ver Monta mi phone Monta mi phone 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 Banana Phone Se lo llevó tu mami phone Allá Fíjate ya Dámelo Si si Porque necesitamos ver el tiempo Para que estamos grabando Para no hacer los videos tan largos Quiero hacerlos de 25 minutos Más o menos 30 a lo máximo Para que no se les hagan largos Ustedes saben que Que jugar estos juegos Es un poco Es un Y grabarlos Es un poco No es poco difícil Ni mucho menos Sino que es bueno Pero a la vez Este es un poco Este Hacerlos largos Porque si Haces un video De estos juegos Unos videos cortos Pues la verdad no tiene caso Porque no le van a entender Y el chiste es que lo vean El juego Como se desarrolla El gameplay A su manera O sea Cabrones así Yo les quiero explicar Pues un poco Sobre los juegos Que hay que grabarlos Al 100% Así Vamos a ver Que show Aja 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 Vamos a ver Que show Entonces así Como les digo Cabrón así Vamos a ver Que show Asesinos Que ole Su mentor Vamos Muevanse Dejen estar Haciendo guacamole Con el culo Motherfuckers Aja 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 Ok Ok O puede arreglar las navajas Toda esa cuanta madre No Mejora y explora Es el equipo De esos no se encuentra No se encuentra En buen estado Explora el distrito De gala Y el mejor Mejora su equipo Vamos a aceptarla Ok Que vamos Hay cofres Para encontrar dinero Y objetos Ok Ok Necesitamos encontrar Vamos a hacer este objetivo Hay cofres 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 Pienso que van a ser Los que estén Ok A Para robar Hay perro Aventos urbanos Mientras Cofres Pueden Nos cuidar Sistemáticos Pero Si te ayuda Pueden Recompensarte Si les Desapoyo Ah Verga Vamos a brindar Apoyo Ok Si supuestamente Aquí es el punto De partición Entonces Esto quiere El punto Bueno Aquí es la tienda Para Arreglar Bien Vamos a hablar Con ellos Una armadura Por comprar Una armadura Compré una armadura Y yo tengo Esto No hay armas Aquí Sollarlo Para eso Y como me las pongo Ahora vamos a ver Este es el mapa Vamos a ver Para acá Inventario Inventario Armadura Ahora Ahora Que me cambio De atuendo Aquí para Ahí está Ya me la cambié Ay perros ¿Se acuerdan De esta túnica? Está chingona ¿Cuál es? Una túnica Mija De Altair Una túnica Altair Bueno Vamos a ir Con el objetivo Para ver Que show Que show Con esta madre ¿No? ¿Es blanco? ¿Sí? ¿Sí pa? Ajá Espérame Sí Anda buscando No Mira también Trae los cuchillitos Y todo ese pedo Ok Ajá Entonces Ese es el punto ¿No? Tratar de jugarlo Completo Y pues Traerles Los gameplays Completos Aunque se va a hacer Un poco largo Porque pues 25 minutos 30 minutos No es nada Si ustedes deciden Yo hago los videos Más largos Pero esa es la decisión De ustedes Porque pues la neta Yo no quiero decidir En ese aspecto Ya que Ustedes son los que ven Los videos ¿No? Yo los veo Yo los juego Pero pues Como yo les quiero Dar el gusto A ustedes Mis suscriptores Cabrones ¿No? Me cae de madre Cabrón ¿No? O sea Dame agua Vamos a aceptarlo Un gancho Creo que le dio Un gancho Gancho conseguido Ay perro Y un talla Oh shit Se subió Para allá el puto Puto ¿Por qué no visó El güey? Ay perro Un ganchote Mira Pinche Se me fue El puto Espérame Culero Ay que pendejada Es esa Brinca güey O cuando brinque No Supuestamente Tiene que brincar Este güey Ahí está ¿Me vieron? Que cuando brinca Agarramos la potencia Y luego vuelve Así Vieron Ay perro Ahora si me siento Que vuelo Ay Le regaló un gancho Que ole Debemos apresurarnos Muévete pues Gediondo Te sigo Oiga Chocó Este pendejo Ay perro Está chido Eso Es un pinche Enganchote Se me cayó De lomo Por suena Venga Esa tu madre Ya me caí Valió madre Trepa Trepa Es lo que no me gusta Que ves El pendejo Chocado Otro lado Mira Ya se cayó Otra vez El estúpido Valiendo Madre Mira Mira nomás Que estúpido Estás Jompa ¿Y ahora para subirme Para allá? Déjame regreso La cagas Jomps La cagas Jomps Ahí está Sube Sube Pelayo Sube Sube Pelayo Sube Ahí está Aunque no llegabas No soy bueno Para el asesino Corre Alcánzalo Perro Brinca un pinche salto No Vale ¿Qué es eso? Correle pues Muévete Chango Te alcanzo Te alcanzo Corre Que te pico Uy Enemigos Fight 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 No hay No hay No hay Ay Perro Y eso Para que Ahí está Ve Está fácil Yo voy a Perro Está chido Compa No hay ¿Por qué no lo aceptes? Y dice, corre hacia la persona y mantén B para que corras, y luego va a correr, mira, corro, ok, corre hacia la persona y mantén B para hacer un gancho y corre, ok, mira, corro, corro, ¿ahí está? ¿Tengo que matarlo o qué? Ahí está, ya está listo compa, ya, let's go, ya lo hice, yo no me lo acepta, Tengo que hacerlo tres veces, pero pues si ya lo estoy haciendo, miren, ve, corro, Ya lo hice putos, ya lo hice Ok ¿Por qué no lo acepta? What the fuck? Mantén B para realizar un enganche y corre, y corre, pues ya Papi, es que, es que, es que, es que, papi con un de brincas, se queda Tengo que dejarlos apretados todos los botones Ahí está, oh, 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 ahí está, dejas apretados los botones para que lo haga, muy bien, excelente Ok Ahí está Pero no mames, no nos caja Papi, es que, sí, 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 mija, corrió como, a ver, vamos a ver, vamos a verlo, puto Hagámoslo, 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 tío, hagámoslo Ok Con nada Ay, ¿y tú qué crees? Ajá Vinchito, re, ¿cómo escucha el gancho, da? Uy Para otro lado, güey, pella, pella Izquierda, derecha, izquierda, derecha Sin miedo, cocho Ay, qué papi, primo, qué papi, primo Ya, imagino, imagínense a mi compa, a mi compa el pinche No me acuerdo cómo se llama el güey, pero un compa Imagínense al compa ¿Cómo se llama el compa, este? Un compa de Sinaloa acá jugando este juego Eh, papi, primo, porque saca el pinche gancho, papi, primo Porque la mente para arriba, papi, primo Imagínense, si no mames, o sea Verga, verga Uy Ya Parece un buen lugar El cara cortada, vamos a llamar a este episodio Uh Salta, bitch Uh Ay, ¿qué es eso? ¿no puedo saltar o qué? Ahí está, el S5 no está para ver Analiza el pinche acá Analiza la vista ¿Qué ovole? Engancho ¿Estás muerto? Sí ¿Eh? Fight, fight, fight Ya, bite, fight ¿Qué dijo? Vámonos Aceptar Pelea, pelea Pelea Caminale pues, cerote X ¿Qué vemos pues? Siempre tú quieres decir Que ovole Cuando se cansa de correr Tienes que brincar Uh Uh ¿Para qué está cagando el güey? Un chislolo Impulsa, vas corriendo Este pendejo Se cayó Ahí no es Pendejo ese acá Ahí Cansa ese güey Lancho al hígado Lancho al hígado Mira pa Ahí está ¿Verdad? Templario Y ahí otro Fíjate Ah Verga Le va a enseñar cómo matarlos Venga su Cabrón Fíjate Presumido Ah ¿Me toca? ¿Me toca matarlo? Sí ¿Qué ovole putos? Yo también sé ¿Eh? ¿Biches? ¿Biches? ¿Qué ovole? ¡Oh! ¿Qué pasó? Para separarnos Ok Ajá ¡La claro! ¡La yo creado! Gracias 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 tío Jolines Motherfucker Motherfucker Dice el pinche acá Motherfucker ¿Dónde puedes? Motherfuckers Motherfuckas Ok Quiero que ir a la pinche torre Creo que vamos a agarrar este punto De aquí Son fragmentos de la memoria creo So So Toquí de aquí a la torre ¿Verdad? ¿Te dijo eso? ¡Uy! ¡Ah! ¡Cállese puto! ¡Muerte! ¡Muerte! Que toquí de la torre Toquí contigo Pues Marranín Otro asesino Oh sí Está chido ese traje Con 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 Pinche Oh mira Ya subí ¡Ay perro! Los tempranos se disponen a atacar La guardia de los asesinos Y la guardia de tus compañeros asesinos En una Oh my god Va a poner perro Se va a poner perro Perro La pelea de asesinos Homies Homies ¿Verdad? Oh oh Baby Oh oh Los andantes Llegamos una teca Contra uno de tus Vamos a pelear Pues pinches Peleemos Motherfuckers Let's fight 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 Here we go Combinaciones Combinación de Mario Con Con esta madre Mis chavos Cursa Dice Mover cursor Mover cámara Zoom ¿Qué tienes que hacer? Papi Así Papi ¿Ves? No Chaste El revés No hay nada más No hay nada más No hay nada más Y lo ves Sí Así Y ahora qué Papi Toquen Mira Toquen La gacha Así Así Papi Así No sé qué hacer aquí Mira Así Ya Ven Mira 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 Papi Ahí vienen Ok Ya lo mató O sea que nomás estoy liderando Nomás estoy manejando Los güeyes Uy Perro Puedes guardar barlicadas Si nada Ahí va O sea le va a aparecer la rueda Ok Barlicadas Colocar barlicada Vamos a ponerla aquí así Ahí está Y otra aquí Creo que ya son todas No tengo Al parecer Vamos bien Vamos bien Aquí lo que tengo que hacer Está chingón esta madre Homie Mátalos pues güey Holy shit Lo van a matar Únimo güey Buena Mi chavos Ahora Rb Para desbloquear Tu teclado Ok 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 Aquí está Ok Mierder de asesino Muy bien Parece que vamos Perfecto Ok Tengo que poner esto Aquí uno Ahí está Ahí vienen los enemigos Madafakas Ok Tenemos que ponerlos Ataque a este pinche Jota Perroncísimo Me cae De volada Los mataron Vamos a la moral Super bien Aquí está Vamos a Colocar una barricada Esta está aquí ya Ahí está Muy bien Perfecto Como que no puedan Changos Quiero que defiendas Ese punto Ánimo Ánimo Chingalo Están destruyendo la barricada Aquí está este vivo Todavía ¿Y tú qué? Ya no sino abajo Papi ¿Es un amigo? Únimo Chingalos Me chingaron un asesino Vamos perfecto Con la moral ¿Y tú chingas? ¿Están chingando? Buena Sobre el grupo De templarios impulsados Le ve para me Esparar un cañonazo Ay perro Un cañonazo Cañonazo Vamos a pulsar Una barricada Primero Ahí 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 Una Dos Tres De los putos Corran Madafacas Corran Cobardes Corran Cobardes ¿Quiénes ¿Quiénes son esos? Vamos a sacar Dos putos Papi ¿Son tus asesinos o no? Papi ¿Son tus asesinos? Oh my god Se puede poner mejor esto Puto eh Putos Putos ok vamos a ver ay perro también disparo también disparo también disparo madafakas ay ese puto buena ya ganamos otra vez yes vamos a robar ok necesitamos poner otra barricada de nuevo que viene otra vez vamos a robar barricada ok uy uy se pone bueno se pone muy bueno esto trae una pinche acá yeah yeah bye bye andan pinca naturaleza pa holy shit matalo buena madafakar papi ¿quién son esos asesinos? yes uh uh asesinos papi papi ¿quién son esos asesinos? son míos yo los compré en la walmart la pasamos mis chavos así es así es nuevas unidades asesinos aéreos y cuanta madre ahorita que está divertida esta madre colocar ahí un asesino colocar ahí un asesino y pues así mis chavos damos finalizada la parte número 3 de Assassin's Creed Revelation así es mis chavos nomás dejamos pasar esta pinche secuencia y nos despedimos en un momento más uh ahí está pues aquí está mis chavos como ven la verdad que divertido está bien chingón este pinche juego y después voy a traer un multiplayer como les había dicho y me despido de ustedes y pues les traemos más gameplays y más juegos y no se olviden tenemos ahorita el torneo que ya menos se van a cerrar las suscripciones de Pixel and Minecraft no sean pendejos compas disculpenme por la palabra pero no ocupan ser unos chingones para hacer algo no ocupan tener el juego original pueden bajar y acuérdense también que estamos regalando el Counter-Stress Go en la vera aquí en un giveaway que tenemos y pues hasta la vista bitches bye 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 not otro no ¡Suscríbete al canal!